Música De pronto a mi pensamiento Esta bella melodía Y como nada tenía Aprovequé en el momento Y como nada tenía Aprovequé en el momento Música Este paseo es peleando días Pero parece de mí Siente los versos Que el chiquitico Silvaba mi chiquitico De melodía Tiene una copa Muy recogida Que no parece yo mío Era que estaba en el río Pensando en Martín de vida Era que estaba en el río Pensando en Martín de vida Música 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 El sentimiento es eso tan grande, el sentimiento es eso tan grande Que me ha olvidado mi corazón, el bello canto de los mundiales Me acompañaron en esta canción Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime A recordarte, batirte, sentíte más por mi vida A recordarte, batirte, sentíte más por mi vida Y si de tu hombre llega a las aguas con el camino se va para el plan Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular Es elegante todo la tira que en su tierra tiene fama Cuando batirte camina, alcanzo en la sabana Cuando batirte camina, alcanzo en la sabana Y si de tu hombre llega a las aguas con el camino se va para el plan ¡Gracias! ¡Gracias!